Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center. Tu salud en primer lugar. Equipos con tecnología de punta fueron incorporados al laboratorio del Instituto de Provisión Social de la ciudad de Juanao, gracias a un aporte del Gobierno Nacional. Gracias a Dios, después de dos años de haber insistido tanto, salió por fin la tercerización en los servicios del laboratorio, que después de 14 años esto está haciendo una realidad. Para que vean también que gracias al Gobierno Nacional, gracias al Gobierno que nos está apoyando, estamos teniendo este tipo de beneficios hoy acá en el IPSD de Juanao. La importancia que tenemos es que son totalmente automatizados, son equipos modernos de última generación, que nos llegaron al día de ayer y que dará el servicio más rápido para los asegurados. Anteriormente tardábamos, vamos a decir, 10 minutos por cada toma, ahora vamos a tardar 3 minutos, 1 minuto por paciente, sería, sería, sí, porque se automatiza completamente, ¿verdad? Y esto daría, ¿verdad?, mayor circulación y mayor capacidad de subir más pacientes, ¿verdad? Bueno, el beneficio es directamente para los asegurados, doctor. Sí, ya van a dejar de pagar algunas determinaciones que venían haciendo en la parte de afuera, ¿verdad?, porque no teníamos esa, la parte química que hoy mismo se instaló, ¿verdad?, y también algunos que otra determinación que anteriormente no contábamos, que ahora vamos a contar con ellos. Y si Dios quiere, se va a adendar también algunas determinaciones caras que estamos solicitando. El día de ayer justamente tuvimos la visita del jefe del hospital, del hospital área interior, la Asunción, nos estuvieron visitando y en el momento que estaban colocando las máquinas y pedimos también una adenda, quiere decir que se va a adherir más, más determinaciones que vamos, vamos a estar dando también abasto acá en el servicio sanitario. Bueno, y anteriormente la química, lo que era la parte urea creatinina, perfil hepático, perfil renal, vamos a decir, una proteína de antígeno prostático, lo que era también los marcadores a nivel cardíaco, lo que era una hemoglobina glicosilada, que anteriormente era carísimo y para salir a hacer afuera, ahora vamos a estar haciendo acá, ¿verdad?, dentro del servicio, ¿verdad? Bueno, también decir también que va a haber, va a seguir haciendo la atención para la embarazada y también que las determinaciones que acá no tenemos vamos a continuar haciendo conjunto con la encarnación, ¿verdad? Con esto se garantiza la atención a la alta demanda de asegurados que llegan a diario en el nosocomio de esta localidad.